Oh, 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 oh Tú me recuerdas a ella, yo te recuerdo a él Entonces vamos a beber, entonces vamos a beber, beber Puedo amarte como él, no te preocupes, todo bien Tengo unos y cientos, mi única para siempre Oh, 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 oh Olvídame de ella, bajando mi deseo, deseo, sin agua en el desierto Me pesa, me pesa, cuando, cuando Desapareces de mi vida, mi cosita, mi linda Y cuando te chingo tu grita Y me recuerdas de un amante, ahora mando un mensaje Porque You remind me of her Yo te recuerdo a él Entonces vamos a beber Entonces vamos a beber, beber, beber I can love you just like him Estoy en Cuba, todo bien Tengo unos y cientos, mi única para siempre Olvídame de ella, olvídame de ella Olvídame de ella Olvídate de ella, mami Olvídate de ella, puedes Olvídate de ella, jajaja Olvídate de ella, olvídate de ella Yo te recuerdo a él Entonces vamos a beber Entonces vamos a beber, beber No puedo amarte como él No te preocupes, todo bien Tengo unos y cientos, mi única para siempre ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!